Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que el Señor derrame millones de bendiciones en tu vida y en tu familia Y continuamos hoy martes 4 de junio con la lección número 10 Y que lleva como subtítulo la muerte en el Nuevo Testamento Lee Juan 11, versículo 11 al 14 y desde el versículo 21 al 25 Segunda de Timoteo 1, versículo 10 Primera de Corintios 15, versículo 51 al 54 Y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17 La descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento ¿Cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan el simbolismo de la muerte como un sueño Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte Los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente En un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional Ya insinuada en el Antiguo Testamento La gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna Cristo venció a la muerte en la cruz La tumba ya no puede retener a sus víctimas La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de la tumba en su venida Fíjate en estas palabras de Pablo Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos 1 Corintios 15, versículo 16 al 18 ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos, si de hecho ya están en el cielo? Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección Y que sin la resurrección, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados Y los muertos permanecen en la tierra, perdidos Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús Cuando recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse Reservada en el cielo para ustedes 1 Pedro 1, versículo 4 Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo ¿Por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento Anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos Y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida ¿Por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz pero no la resurrección? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Por qué entonces la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Que el Señor te acompañe una vez más Y que continuemos en el estudio de su palabra Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Hasta la próxima ¡Gracias!